Ya llegó la SS, los plebes se están bajando Con dólares en la bolsa, Freddy y Oscar pagando La gente anda murmurando, que andan en el contrabando Son dos gallazos muy finos, y son ya gaños jugados Ya son varios los cabrones, esos ya lo han comprobado Allá en el pueblo de Chila, Oscar es muy respetado Ya llegó el fin de semana, Oscar ya se está arreglando Freddy ya tiene las morras, bucanas y el pericaso Que se prepare la noche, porque esto si va pa' largo Y un saludo desde Minnesota, para toda la raza pesada de Chila, Jalisco Y puro 01, compa Cátaro a Oscar le dijo, la bolsa se está acabando Freddy a él le contesta, compa, no esté preocupado Mira que allá en la roca, todavía traigo otro clavo Ya se va la SS, que polvadera levanta De tanto polvo que lleva, ya más bien la troca es blanca Ellos ya se divirtieron, como le gusta la raza Vuela, vuela palomita, parate en esas paredes A publicar la noticia, que ya caño a Freddy Pérez Con un chingo de cristal, que le llevaba a los plebes Freddy está agradecido, con su hermano de confianza Porque le ha echado la mano, con lo que más ha querido Hablamos de su negocio, y de sus hijos queridos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!